¡Qué bonita cuerda! ¡Qué bonita cuerda! ¡Para el gama y el famoso gallo Cañabrava! ¡Junior! ¡Échale pecazo! ¡Qué bonita cuerda! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡A bailar esta cumbia flamenca, hombre! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Ah, sí! ¡Qué bonita cuerda! 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 Quiero bajar por el río Y llevaré mi atarraya Y si me siento cansado Me dormiré allá en la pared ¡Qué bonito, Mario, querido! Deja que me lleve la corriente Deja frotar mi piragua ¡Qué lindo es el sol ardiente! En el agua En el agua En el agua Deja que me lleve la corriente Esta noche me la aburro de los cabos Que se va a vosotros y todo la ría Para que el agua En la cañada Mira qué lindo paisaje El sol sobre el río brilla Deja que me lleve el agua Deja que me lleve la corriente Deja frotar mi piragua Para mí necesitan los sabrositos de la pared A Samara, que linda sería, si en el mundo fuera igual Quiero bajar por el río, por el maño de las villas Paré mi atarraya, y si me siento cansado, me dormiré allá en la palla Si mi hija, que me llena tan corriente, me llamo, mi agua Si mi hija, que linda sería, si en el agua, en el agua Deja, que me lleve la corriente, me llamo, mi agua Que linda sería, si en el agua, en el agua Ay, esa cuerda, esa cuerda para los ríos de la Maltesuma, Juan Manuel Isara Para Mauricio Garriga, la chula, la chula, la chula, la chula El sol sobre el río brilla, para los aileros, yo te pido El agua, para mi amiga, que anda a la orilla Socorro, que me colchale corriente, me llena la pirulola Mi piragua, es el sol ardiente La piragua, es el agua Deja, que me la corriente Ya le voy a poner, le voy a poner un chico de seguridad para que lo cuide Que lindo es el sol ardiente La piragua, es el sol ardiente